Cuando una desgracia personal sobreviene, la gloria puede ser la recompensa para quien se sobrepone. Así parece resumirse la historia de un santandereano que ha encontrado en el sacrificio y en el deporte la esencia de su vida. Después de haber conseguido dos títulos nacionales, un cuarto lugar en una prueba ciclística internacional y un subcampeonato por equipos, Álvaro García dejó atrás 10 años de ciclismo en 1992. Principalmente por falta de apoyo, no conseguí un equipo que me patrocinara, entonces tuve que abandonar la práctica competitiva. Había descartado cualquier posibilidad de retornar al ciclismo, pero una adversidad lo llevó a subirse nuevamente al caballito de acero para abrirse camino en su nueva vida. Inicialmente fue por recomendación médica, porque mi salud se había deteriorado, venía de una amputación de dos tumores malignos, un cáncer de 15 y 16 centímetros. Y con su pierna derecha recuperó el impulso, después de 16 años de inactividad deportiva a sus 37 años. Después me motivé porque empecé a ganar medallas en Juegos Nacionales, entonces eso fue motivo de gran satisfacción y motivación para retornar de nuevo al deporte competitivo. Sí, consiguió cuatro medallas para Santander en los segundos Juegos Paralímpicos en 2008. Al siguiente año, perdió el apoyo de su departamento y compitió en adelante por las Fuerzas Armadas. Así, volvió a las competencias ciclísticas internacionales, esta vez en Italia, en 2010 en Canadá, en 2011 en Italia, España, Canadá y Dinamarca, donde ganó el campeonato mundial en ruta en la categoría C2, es decir, para los discapacitados que les falta una pierna. El ciclismo es un deporte bastante exigente, requiere mucha disciplina, mucha perseverancia, mucho amor al deporte. Pedalazo a pedalazo, Álvaro Galvis conseguiría más triunfos en 2012 en República Checa, en Guadalajara, en Colombia, en Estados Unidos y en los Juegos Paralímpicos de Londres. Muchas horas de entrenamiento, muchos obstáculos, debemos vencer, el sol, la lluvia, el tráfico. Ahora, este ciclista vuelve a competir por su departamento con el apoyo de Inder Santander y de su familia, donde una de sus hijas le chupa ruedas. Mi mensaje a todas aquellas personas en condición de discapacidad, que practiquen deporte, aquí en Santander tenemos más de 10 deportes que podemos hacer. Vinculado al programa deportista apoyado de Inder Santander, Álvaro Galvis se prepara para sus próximos dos retos, la Copa Mundial de Ciclismo Paralímpico en ruta y el campeonato mundial, ambos en Canadá, donde defenderá su título. Y a partir del próximo año, competirá para empezar a sumar los puntos que necesita para llegar al que es su gran sueño deportivo. Al doctor William Andrés García, al doctor Richard Aguilar, por su apoyo, muchas gracias. Sigo en mi sueño de Río Baja Negro 2016. Sigo en mi sueño de Río Baja 2016.